Por la cocina moderna Mi mujer se obsesiona Nada más que piensa en recetas Y a su familia la va de lado Hace cursos culinarios Convenciones nacionales Y yo me quedo en mi casa Dale que dale, dale que dale Y cuando quiere también se escapa Para el extranjero Y allí se come todo lo que puede Si es que está bueno Algo no le come el que va A los chinos el ruedito Y yo saco el flamenquín Pero no le pega ni un boca ahí Todos los romeros Somos socios de una peña Donde no falta ninguno por andar Un repaso Pepe Hoy Luis Hoy Fiquetate 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 Pobre rodo Fiquetate Fiquetate ¡Que vaya! ¡Se ha quedado la playa!